Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a una edición más de... ¿de qué? Ah, de Sporan Gold, sí, sí. Es que últimamente estoy hecho un lío con el balonmano que ya no sé ni dónde vivo, ¿eh? Pero ustedes lo están viendo, ya estamos en el segundo programa y ya les advierto que vamos a continuar con el balonmano porque además hemos llegado a un acuerdo muy interesante con el balonmano Guadalajara y vamos a tener más acuerdos con estamentos oficiales del balonmano español. Así que, bueno, ya os traeré a hablar un día de balonmano, si os apetece, ¿eh? Y si lo habéis jugado, que no sé. Y si no lo habéis jugado, también, ¿eh? Bien, porque tengo aquí a dos jugadores profesionales de pro. Uno de Handicap 36, como él mismo se denomina, José Miguel Fernández Fernández y otro del equipo español ahora mismo que subvenciona a la federación y que le hace viajar por el mundo y que es Pro Spain Team, que nos lo contabas hace un momento, ¿no? Víctor, que tuvimos a tu hermano, Marcos, hace muy poco tiempo. Hace muy poquito tiempo. ¿Qué tal estáis? ¿Pues yo? Sí, como queráis. Yo bien, yo bien. Vengo de eso de competir, como te he comentado antes, las dos últimas semanas en Egipto, desde el inicio del Alps Tour. Y, bueno, vengo el jueves pasado y ya pues me toca esta semana estar aquí en Málaga a entrenar y la que viene volver a competir, que voy a Francia. Y, bueno, si sale bien, pues tendré opciones de jugar mejores torneos durante el año. Tu hermano, por cierto, he dicho Víctor, Víctor Pastor Rufián, para que lo tengamos, y Marcos Pastor Rufián, que para eso son hermanos y tienen los mismos apellidos, como debe ser, ¿eh? Esto, y que está en Filipinas. Me dijo el otro día, hablando con él, que me desvelé alrededor de las cinco de la mañana y no sé por qué, le mandé un mensaje por alguna cosa que me había acordado. Y me contestó, sí, me contestó de inmediato, porque él estaba levantando y me dijo que iba a ganar, que iba a ganar y que teníamos que hacer un programa en cuanto ganara. Así que desde aquí le dedicamos el mejor deseo y le vemos, ¿eh? Evidentemente. Sí, ya tuvo la opción en el primer torneo que jugó, que iba libre de la falta de un día, y bueno, mal día de una buena ronda final, pues no pudo. Pero sí, yo creo que se está entrenando a conciencia, además allí puede estar como más relajado, digamos, más centrado en lo que tiene que estar. Y la partida ahora creo que empieza, no sé si en esta madrugada empezar a competir, madrugada española, que empieza allí en Filipinas. Tú te cargas los drives. Ha subido vídeos ya a Instagram jugando en pantalón largo, entonces creo que posiblemente estés ya competiendo. Tú te cargas los drives como tu hermano o no, te los llevas por delante, como ha hecho. Yo no, yo no. Es que iba a eso. Pero él no es el primero que rompe, ¿eh? Yo ya lo he visto reventar, el F-Tour de Galloway fue, ¿no? El FTI a lo mejor sí, pues sí, a ver. Lo reventó también. Sí, a ver, yo creo que depende de los palos, entonces me llamó preocupado porque lo sabía, que no tenía que hacer, que estaba con mucha pena, que era un drive que le gustaba mucho. Y nada, ya creo que, creo que le van a mandar ahora uno nuevo y a España allí uno, o sea que, que bien, está solucionado. Pero lo revienta por los fuertes que estáis los dos hermanos, ¿no? Porque a mí me contaba Michel, el jugador del Real Madrid, que Dios no le había concedido lo mismo en las manos que en los pies. Y entonces se cargó el drive porque le dio, se cargó el drive y además le dio a las bolas rojas, le rebotó la bola y le dio a su compañero. Y dice, ya no he vuelto a jugar más. Entonces estuvo muy gracioso, además. Pero tu hermano no es el caso, tu hermano es que lo ha reventado dándole a la bola, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Al final, de hecho, es que una de sus características es pegar muy bien el drive y siempre, pues, siempre ha espalado mucho, digamos. Y bueno, pues ahora toca el momento de que a veces debe tejer tanto y tanto drive, pues al final, por el uso se tiene que romper, digamos. Además, el pega, porque tú lo ves, físicamente es canijillo. Está fuerte, es fibroso, pero está canijillo. Que, por ejemplo, Víctor, es más ancho de la espalda, es más grande, ¿no? Pero aún así le pega unos bimbazos al drive. Y encima resta. Y dice, bueno, pega fuerte y va para todos lados. No, no. La pega fuerte. Ahí dice, la estoy pegando para todos lados. Y a lo mejor se está desviando 10 metros a la derecha. Que vamos, que tampoco es para tanto, ¿sabes? Pero la pega fuerte. Bueno, pero ser campeón de España por algo es, por algo es. Oye, hablábamos antes de empezar precisamente de eso, de vivir fuera de España, ¿no? Yo te comentaba que a mí me tocaba y a mí me afectaba mucho. Ya ha llegado un momento cuando llevas 200 o 200 y pico días fuera de casa. Yo recuerdo que me levanté una vez y creía que estaba en un hotel. Me moví de la misma manera que estaba en un hotel. Le pegué a la lámpara de la persona que me acompañaba en ese momento en la cama. Y se la tiré encima. Y dice, ¿pero qué haces? ¡Ah! No sabía ni dónde estaba. Por ahora eso no me ha pasado, la verdad. Entonces, eh... Sí, sí, claro. Ahora mismo, te digo, en el Alps, España, después de haber unos 20 o menos. Ah, fíjate. Eso es muy bueno. Tener compañía es genial. Todos juntos, ¿no? Más o menos. Sí, claro. Yo compartimos habitación con todos y tal. Claro, cenamos juntos. Estamos todos como una pequeña familia, digo. Eso es genial, eso es genial. El no ir solo es maravilloso. Oye, ¿y cómo mantenéis todo eso? Porque me figuro que recibís alguna ayuda, ¿no? Es bueno contarlo, ¿no? Porque... Sí, bueno. Yo ahora mismo, mira, entre... Pues tengo la suerte de tener unos padres maravillosos y que me pueden ayudar siempre que puedan. Y ya me lo han dicho. Y mira, los torneos de Alps, pues por ahora, entre que el dinero que pueda contar por la familia y la ganancia que tenga, que por ahora, pues mira, he ganado un poquito para poder seguir jugando. Jugaré hasta que, bueno, hasta que haya. Y en el Challenge, pues con el programa de la federación de este año, pues tenemos... Ellos nos dan invitaciones para los Challenge. Jugaré este año, a partir de mayo. Y también nos dan subvención para cada torneo. Bueno, está... No sé si son mil euros para cada viaje. Hombre, no lo cubre, pero ayuda, ¿no? Bueno, yo creo que si nos apañamos, yo creo que sí, más o menos. A ver, entregarlo. Por ejemplo, los de España, pues ahorra un poquito. Si va ganando dinero, pues yo creo que... Que no habrá problema para poder hacerlo todo. Los de fuera de España, corriendo mucho y no montando ni en autobús ni en avión, te da para estar allí una semana. Bueno, sí, yo creo que sí. Que nada de problema. ¿Hay mucha diferencia de lo que es el hospedaje en otros países como aquí en España? O más o menos los países en variedad poco? También, a ver, también depende del país. Por ejemplo, ya me han dicho jugar en Suiza y han dicho en Suiza que sí. Ya sabes que vas a ir allí, aunque hagas vida normal, aunque nosotros solemos coger apartamentos muchas veces. Claro. Y, claro, estás compartiendo gastos y tal. Aunque hagas, digamos, ese esfuerzo de estar limitando el gasto que vas a ir caro. Aún así te vas a ir caro porque, lo que digo, es un país muy caro, los vuelos son caros, los apartamentos son caros. Pero, no sé, te digo, es que depende cómo viajes. Si tenemos la suerte de que eso, de que viajamos entre españoles y vamos viendo apartamentos y tal, aunque te puede gastar un poquito menos y encuentras cosas muy buenas, bueno, más o menos un vaso para ganar los gastos. ¿Qué tienes por delante? Porque decías que te coincidían cinco alps, pero que tenías que jugar nueve Schallenger y más, ¿no? Lo que te dé... Sí, bueno, juego la semana que viene juego Francia, que es, digamos, una escuela, pero más un torneo que te da acceso a poder jugar más challenge. Si sale bien, tendría dos o cuatro más, depende de cómo vaya. A partir de ahí, pues, tengo, a partir de mayo, juego para challenge completamente. Bueno, pues, mira, empiezo en España, voy a España, después voy a Suiza, República Checa, España, periodo de memoria, luego juego Austria, Dinamarca, Holanda, Irlanda, creo que es, sí, Irlanda y Portugal. Y ya, pues, si consigo los de Francia, pues, entre medias de ahí se meterán los torneos de Francia, ¿sabes? Evidentemente, de eso no se puede vivir, aunque ganes un gran número de torneos, ¿verdad? Bueno, el challenge, sí, el challenge, yo más o menos, según hemos hecho temas de gastos y tal, unos, haciendo top 30, top 40, eres sostenible, digamos, cubres gastos, más o menos, pero, hombre, si haciendo un top 10 ya estás rondando los, como decir, los 5.000 o 6.000 euros, recabe, un circuito que, económicamente, si juegas bien, si eres de los top en ese circuito, sí puedes ganar dinero. Y, más o menos, la bolsa de premios se mantiene entre el AL, da igual donde lo celebra, es más o menos, la bolsa de premios se mantiene, ¿no? Que no varía mucho, ¿no? Sí, el AL, depende del país. Claro, no, el AL, sí, es verdad que, que económicamente es más, más justo, las bolsas de premios son entre, entre 40, 48.000, ya depende, por ejemplo, mira, en Egipto, la suerte que hay es que no te cobran ningún impuesto, o sea, en España, por ejemplo, de IRPFT, te quitan un 15%, en Italia, te quitan un 30%, por ejemplo, que es que, es algo ganante, y en Egipto, pues, en Egipto no te quitan nada, o sea, que algo, algo ayuda. Algo ayuda, por lo menos, compensan. Si la misma bolsa de premios, en un lado te quitan un 15%, en otro un 30%, en otro te ayudan a seguir viviendo, ¿sabes? Es así. Si es que de ganar 10%, y se llevan 3.000, joder, macho. Te digo, ojalá, 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 ese momento en el que gane 10%, sería un buen resultado. Oye, vamos a dejarlo ahí, yo voy a recordar que se suscriban, miren que tengo a Golfi detrás, que ya saben que es un tiranosaurio rex, y se puede lanzar a por ustedes si no lo hacen, pero es un tío muy simpático, de todas maneras. Volvemos ahora, suscríbanse, denle a la campanita, hasta luego, Golfi, gracias por estar ahí, gracias a ustedes. Volvemos, ya mismo. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf, y también para la vida, ¿eh? para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio, todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio, envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto, a... Epic Castañola. Ah, ahí lo tenemos. Aquí estamos, segunda parte y no por ello menos importante... Ah, no, que eso lo digo en la tercera. Estábamos hablando de este hombre que está hecho Willy Fox y lo que te queda, Moreno. Así que me estoy acostumbrando. Tu idea de lo que tienes por delante en los próximos cinco o diez años, ¿qué es? Vivir de esto... hasta... A diez años no llego, sí, pero yo creo que al menos... Vea, yo sinceramente no creo que... No me veo jugando por... no sé, no te sé decir, jugando pues en categorías inferiores, en categorías menores, digamos, mucho, mucho tiempo, ni con 35 ni con 40 años. Oye, yo me he dedicado toda mi vida a esto, me tengo un cariño enorme al deporte, pero oye, tienes que tener presente que o tiene unas limitaciones o tiene un nivel y trabaja y... Yo lo voy a trabajar con toda mi gana, con toda mi ilusión y... Yo pienso y de verdad creo que tengo el nivel para poder vivir de esto. Si será perfecto, si no, pues un paso al lado y intentar disfrutarlo de otra manera, ya sea vinculado profesionalmente, ya sea jugar los fines de semana o al deporte. Ya se verá. Un club, efectivamente. Tú tienes tu carrera. Ya, claro, bueno, por eso te digo que también puedo estar vinculado en temas de psicología deportiva, con una federación o un programa, lo que sea. O puedes acabar representando Caloway si es que eso, la vida te va llevando y nunca se sabe lo que vas a hacer, macho, lo que estábamos diciendo, pero desde luego lucharlo, ¿no? Yo siento una de las cosas que hemos hablado muchas veces, se lo he comentado a Mariano, es que una de las cosas que sí he visto muy buena en ti, ya aparte que te conozco desde que eras niño, la madurez que has tenido a la hora de pegar el salto teniendo tu base hecha, tus estudios, y yo animo a todo el mundo que se quiera dar ese salto que tengas una segunda opción, porque el deporte tiene fecha de caducidad, el deporte muchas veces no es para toda la vida y en el momento de terminar una lesión, cualquier historia, te trocas los cables y no tienes plan B. Tener tu carrera y tener esa formación también mentalmente yo creo que incluso ayuda, ¿sabes? Porque no te... O sea, ayuda. Sí, yo creo que... Económicamente no es nada tampoco. Claro, sí, te puede liberar un poquito en el hecho de eso, porque a la hora de competir, sobre todo de los malos resultados, que diga, bueno, oye, yo estoy aquí, estoy aquí de paso, como que digamos, y consigo que sea algo permanente, genial, y si no puedo, habrá otras formas de vida que seguramente me van a ir más de feliz. Siempre. Siempre hay otras posibilidades, gracias a Dios. Así que bueno. En esta vida o te reinventas o te extingues, o sea que... Más vale que te reinventes. O te pegas por una virus, pero esta es otra historia. Hombre, en reinventar está Mariano, o sea, la vida de Mariano es una reinvención continua, ¿eh? Bueno, el Marcel lo tiene él, ¿no? Es que me va tocando, macho, yo qué querés que le haga. Pues hace una sesión de estas que se hacen ahora últimamente, ¿no? Que al final explica cada uno su vida, o sea, no es que haga otra cosa. Sí, o la... Es una vida interesante, ¿eh? Hola, soy Mariano y soy raro, ¿no? Es el tema. Oye, cuéntame más cosas, cuéntame tú también, José Miguel, cómo andas en el campo, qué es lo que tienes por delante estos días en Golf Pozo Blanco, el mejor Golf del Mundo Mundial, rodeado de jamón de lo mejor del Mundo Mundial. La verdad es que el jamón está espléndido. Ahora hemos hecho lomo de orza para ahora la temporada esta, estará el invierno de lo que viene y la verdad que está rico, rico. Ya hemos cogido un cachito y se pega la orza, por decirlo de alguna manera. Y nada, en el Golf hemos cerrado un acuerdo con el club de padres de aquí de Pozo Blanco para hacer una campaña de un curso de iniciación, como venimos haciendo con el tema de la federación española, subvencionando 20 euros de los 25 que vale el curso de iniciación, se solamente tiene que pagar 5 euros para todos los que juegan al Padre en Pozo Blanco, donde te meten la página HolaGol y metes el código bolsonar GolPadre y reciben la gente del Padre por un cursito de iniciación por solo 5 euros. O sea que es más fácil... Y más barato el fiego de 5 euros. Más asequible imposible, claro. De hecho, la idea que estamos dando, porque esto viene a través de alumnos que juegan al Padre y tal, es hacer un día un campeonato de GolPadre. Y hombre, yo creo que esto lo puede venir a alguno la idea incluso, bien, es coger una persona que juega al Padre con uno que sí juega al gol, pero sin embargo el que juega al Padre no juega al gol y el que juega al gol no juega al Padre. ¿Vale? Y a qué juegas. De manera que juega al Padre, cuando juega al Padre con este de gol, le ayuda a jugar al Padre y luego viceversa. Y luego pareja también de que hay gente que jugamos al Padre y al gol que nos podemos juntar y hacer esas dos categorías. Y yo creo que la viceversa, ya que has dicho, el que no juega al gol va a ser muy complicado. Sí. Pero bueno, ese va a ser complicado ya, pero bueno. Pero eso, que más o menos creo que está la gente interesada y ahora esta semana se han incorporado tres nuevos y otros dos que han terminado esta semana en curso de iniciación y van a continuar hasta el final del trimestre y para el siguiente trimestre. O sea que ahora viene la época nuestra buena. Aquí ya hasta las siete y media casi se está viendo. Ya empieza. En todos lados. O sea que ahora empieza la época de empezar a aprender a jugar al gol y a disfrutar de este deporte. Yo creía que ibas a jugar con Hierro 7 y con bolas de golf al Padre. hubiera sido un éxito destrozado y todo. Anoche, anoche estoy jugando al Padre y ahora que ha dicho Hierro 7 tú sabes que le he hecho hoy a los pollos que tengo, pues yo lo digo porque ya tienen 17, 18 años ¿sabes? En la escuela le he quitado el dry y solamente le he dejado el pad, el 9, el 7 y el 5 y han tenido que hacer cuatro hitos y dos de ellos para el 5. Dos para el 5, un para el 4 y el par 3. Solamente con esos cuatro palos. Y a pata coja también o a ella no les hacían la putada. A pata coja andando por el campo también. Todavía sí que me tiran el palo a la cabeza. Me gusta hacer esas cosas sin ladillas como que a lo mejor las fueras de calle como aquí las calles son anchas por las fueras de calle de out para obligarle a jugar por más cerrado porque este campo pues tiene mucho perdón. Guardar el dry en la bolsa, jugar un día con los pares, con los hierros pares, otras veces con los hierros impares porque al final muchas veces te acostumbras a jugar en el mismo campo y es monotonía. Al final termina como yo digo aburrido de jugar siempre en el mismo campo. lo conoces demasiado bien. Y de esa manera pues siempre es más ameno y cada vez el campo es diferente de esa manera de hacer. A mí me gusta cambiar las salidas también. Eso lo vi el otro día en Don Tello. Curioso. el hoyo 2 que es un par 3 en la primera vuelta tiene una salida en un lado y en la segunda vuelta la tiene en otro sitio. Y el hoyo creo que era el hoyo 6 el hoyo 5 perdón 5 y 16 le pasa lo mismo. Han hecho dos tips diferentes con un campo de nueve hoyos para para sin hasta el final estar haciendo un campo con 11 hoyos. Sí. Es que yo creo que ayuda te entretienes un poco si eres asido de un solo campo te entretienes un poco así por lo menos. Oye estamos ya en el tiempo lo dejamos aquí un momentito oímos los consejos y volvemos a la última parte ¿os parece? Y no por eso menos importante. Pues ahora y no por eso lo menos importante ahora volvemos enseguida escúcheme los consejos que comemos de ello a ver si ponemos un jamón o algo que siempre ayudará chao hasta ahora Alfredo ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera no es nada forzado No, no, no por supuesto desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa Muchas gracias tío esto ya ven un mega profesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión muchas gracias volvemos Quiere mejorar su juego quiere mejorar su hándicap sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo de lince del lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas punto es ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas están buscando unas redes sociales virales que les colocan en internet que vendan en internet una página web espectacular mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿por qué? pues porque llegar a las redes mías personales llegar a las de Conchingol Radio y Televisión las de Arte Nogal las de Río Cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de Pumoga 4 las de Green City Golf las de Campamento de Football.com las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿por qué? porque somos un equipo familiar mi mujer de mi hija y yo y les va a gustar que no lo has dicho tú escuchas ¿verdad? Coachingol Radio y Televisión ¿verdad? todas las semanas todas las semanas se escucha Coachingol Radio y Televisión nada forzado ¿eh? ya lo has visto escuchas y ves Coachingol Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925-3835-53 móvil whatsapp más 34 667 707842 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar coaching golf radio y televisión están buscando una propiedad en Asturias en Madrid en Barcelona en cualquier punto de España incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 se lo va a dar y específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf les voy a dar la página web que es un poquito especial century con y 21 con número punto es barra agencias barra antilla visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o punto co como dice mi amigo Rodrigo su editor En ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas Bueno y a mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lea el soygolfista.com.co y también mis artículos que uno hace lo que puede ¿Quiere llevar la mejor jorgorra la mejor visera el mejor sombrero de golf? Ajit Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general A ver aquí estamos aquí estamos última parte y con coletilla y no por eso menos importante ¿Verdad José? Que yo lo digo siempre me tengo a buscar otra porque ya está siendo demasiado y yo creo que hasta me la van a imitar como no cambie Esto ¿Qué os quería decir yo? Tú tenías algo que decir además tu hermano también estaba muy muy enfurruñado con eso el otro día y con razón Tu hermano la verdad es que me han dado un mensaje muy 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 sentido A ver si José cuenta el tema Pues nada mandar un mensaje de apoyo a Pablo Martín Bernavides que bueno hemos coincidido en la selección andaluza con la concentración del andaluz de mi quinta y la verdad que me toca porque bueno por desgracia a nivel personal también tiene una situación parecida de no poder disfrutar de mi sobrino y entiendo como un padre también el sufrimiento de no ver a tu hijo durante más de dos años y medio y no poder ver esos pasos esos como andaba como decía esos pasos esos dientes que empiezan a salir y la verdad que mantener un apoyo porque se lo merece y que siga luchando que al final una cosa sí está clara que ella quiere o no su padre es su padre y eso no puede cambiar nadie o sea que que mucho apoyo y nada que así sea que pueda solucionar ese problema porque le ha jorobado su vida personal y profesional yo creo le ha hundido completamente sin merecerlo porque vosotros que lo conocéis habláis todos muy bien de Pablo Martín Benavides si yo llevo conociéndolo digamos más en Málaga los últimos tres años dos, tres años y es verdad que o sea parte de eso que le ha afectado a nivel tanto personal como profesional es que era posiblemente el mejor el mejor proyecto de golf español que se recuerda desde posiblemente incluso mejor que Sergio en ese aspecto sí, sí y es increíble como la vida te puede cambiar en un momento dado y lo ves intenta muchas veces yo he tenido muchas conversaciones con él y oye intenta mostrar tu apoyo que nunca viene mal pero el hecho de eso de que esa situación haya cambiado en todo este tiempo no es no es justo por supuesto tanto para él como para su familia y para la gente que lo rodea no es justo que no puedan disfrutar de su hijo y que su madre no pueda disfrutar de sus nietos por ejemplo o su hermano no pueda disfrutar de su familia la verdad es algo sobre lo que reflexionar pero yo creo que todo el mundo y todos incluso todos los países debería ser así sí ¿cuántos años lleva con esta historia ya? ¿lo sabéis? pues según hablo el grande tiene 5 o 6 años me parece sí Max tiene 6 años la niña tiene 2 y medio sí yo creo bueno sí unos 2 y medio tendrá desde que desde que nació la segunda hija su segundo hijo que es algo claro le ha le ha hundido la vida es un un verdadero problema porque además es un tío joven es de tu edad ¿no? José de 86 estamos hablando de un hombre que era un gran proyecto que lo está los dos lo decíais quiero decir que era pues posiblemente mejor que Ran ¿no? y podía haber hecho mucho más yo te puedo decir que lo he visto entrenar y lo he visto pegar bolas y yo te digo que incluso mi entrenador que es su mejor amigo desde pequeño que hay muchos otros ejemplos que te pone que me ha puesto siempre es Pablo porque él lo hace tiene una una facilidad y una suerte digamos de hacer cosas como de pegar el golpe y de hacer X cosas que son necesarias para para eso para pegar el golpe que no lo pegaría nadie y él es capaz de hacer ahora se ha ido la conexión yo te estaba diciendo José que andabas con problemas de conexión se ha ido un poquito la conexión ahora ha vuelto no se ha notado porque como tú lo tienes grabado en casa no se te ha notado no se va notando que el otro día subía un vídeo con un drive Ben Hogan de madera madera pegando 286 metros así un drive de madera madera o sea es que no es que otro es complicado el sonido que tiene el paso por bola que tiene es otro mundo y que eso que es una que un talento así se haya visto haya visto truncado todo por un hecho tan tan duro como es que lo separen de su hijo pues si estará aventurando en plato digamos es una mierda no es otra cosa así es o sea tú estás unido a él porque estás en el mismo club o próximo en donde estás ¿no? Sí, sí claro yo eso te digo llevo dos o tres años no todos los días pero permanentemente he jugado varias vueltas con él está pegando bolas con él un montón de veces y es que lo ves que cada poco cada tiempo que pasa pues lo ves más más jodido más sufriendo lo más y pues mira yo creo que este ha llegado un punto de infección que a lo mejor es muy positivo para para poder visibilizar el problema y que y que se dé de verdad a a estas situaciones que están pasando es horrible la verdad es que también te digo más que sirva que sirva a los padres que 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 tengan esa situación que que la luchen que y que la comenten que no pasa nada por qué decirlo que parece que que aquí solamente las madres son madres y los padres no tenemos derecho a ser padres y los padres también sentimos igual que las madres efectivamente eso es verdad pero ahora no es políticamente correcto esto es de risa pero bueno esto con qué se ha casado este hombre con qué origen tenía esta señora como para que no le dejen pueda conseguir sueca sueca y no le deja verlo los niños o sea ha tenido no sé si tuvo de no puedo decir de 33 visitas que pudo tener tuvo 30 31 cancelaciones o sea que incluso cancelaciones de llegar allí de plantarse en Suecia y que le digan oye que se ha cancelado la visita con los niños de verdad que cada poquito cada tiempo que pasa no mina más y está más jodido está más está mal es que al final llega un momento en el que no es no es persona digamos es como alguien que a que se le ha arrancado la vida efectivamente se le ha arrancado la vida efectivamente estamos hablando de que no es un país del tercer mundo estamos hablando de un país de puntero europeo y que consiguen bloquearle el paso a otro a un hombre de otro país puntero y más grande incluso e importante esto es increíble es increíble esperemos que lo pueda arreglar y que pueda recuperar su vida sobre todo sus hijos y también su vida profesional esperemos como si lo supera después de al final que donde no se sacan fuerza tu hijo te la sacan o sea que seguro que sí que va a luchar y yo le animo a que luche que no hay cosa más bonita que tener que tener un hijo y y luchar por él día a día bueno yo en mi caso no sé a mi padre si le di tanta alegría pero esta es otra historia esto oye dos minutos y nos vamos contarme pues yo quería comentar lo que coño que nunca juego y esta vez hemos estado hablando antes que este año me voy a tirar para adelante y voy a jugar en el circuito de aquí a Andalucía no le de profesionales a ver si soy capaz de bajar de hándicap yo creía que ibas a jugar el de pádel el de pádel no eso es de historia eso como tú dices eso déjate bastante tengo ya con el gol bueno pues oye vete contándonos las pruebas prácticamente contándonos la situación y así vamos hablando contigo y bueno y Víctor lo va a jugar también las pruebas que pueda supongo yo sí yo todo lo que sea competir además nivel andaluz que siempre es como un poquito más familiar estar con la gente con la que bueno a lo mejor yo no tanto pero con la gente que llevo conociendo mucho tiempo amigos de mi hermano y mayores y tal siempre 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 es bueno y además tengo entendido que hay muy buen nivel o sea que es genial será será buena el primero en la escuela de Miguel Ángel sí porque hay gente y ya se ha puesto el 20 de abril luego el 18 de mayo con nuestro amigo Nacho de La Cañada que lo tuvimos el otro día es verdad y luego ya el Merimar el Real Club de Sevilla Guadalhorce la estancia y la final del Lauro el día 12 de agosto con la fresquita no sé si se irán añadiendo algún torneo más pues en el Lauro pega pega el sol sí que sí sí pega bueno no es que nos pongan agua fresquita por los hoyos pues ahí lo dejamos si queréis primero te tiene que clasificar para el final bueno bueno la da por hecho está convencido de que ahí va a estar si va a ojándica a lo mejor sí bueno pues gracias por haber estado estamos en tiempo y bueno y vamos hablando vete contando Víctor por dónde andas y a ver si podemos conectarnos incluso cuando estés por ahí por los mundos de Dios si hay suerte y hay cobertura que también esas otras sí es un poco complicado pero aquí esto ya te digo que va a ser va a ser difícil de encontrar bueno y es tu hijo es lo mismo a ti te vemos la semana que viene si te apetece como siempre ¿te parece? a plaza de los que nos ve señoras señores gracias por estar ahí gracias por seguirnos y gracias por hacernos líderes de audiencia en el mundo del golf ahí queda eso eso es todo amigos gracias por estar ahí adiós chao chao y en Pozo Blanco en Córdoba José Miguel Fernández que ya ustedes le conocen ahí va tengo que parar aquí tenemos un problema tenemos un problema Coaching Golf Radio y Televisión escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute golf tomando el aperitivo con ParMotor Ski & Snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión